Es una decisión de la Presidenta de la República que es crear el Instituto Argentino del Transporte. Nosotros estamos trabajando en la recuperación del transporte ferroviario como una prioridad. Estamos llevando adelante un proceso de reformas muy importante en el área metropolitana, en trenes de cercanía, en trenes de larga distancia, que incluye la recuperación de la infraestructura, la recuperación y compra de material rodante nuevo, nuevos señalamientos, nuevas estaciones, pero es necesario pensar en un plan estratégico de cara al futuro en materia de transporte público en términos generales y esa es la prioridad que va a tener el Instituto Argentino del Transporte, que por otra parte lo van a conformar no solamente organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, sino los trabajadores, el sector productivo, porque no nos olvidemos que no solamente, digamos, nuestro paradigma debe ser el transporte ferroviario como un medio vinculado a la inclusión, sino también a la competitividad en materia económica. Salir de la coyuntura que a diario tenemos quienes llevamos las responsabilidades más urgentes, que muchas veces el urgente no es importante, poder planificar, poder evaluar, poder auditar, es decir, las competencias son muy amplias y vuelvo a repetirle, la idea es que estén todos los actores que tienen algo que decir en materia de transporte público.